Yaquita, vos, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Una de las voces femeninas de la movida de la música popular. ¿Vos tuviste un accidente? Sí, hace tres años, justamente ahora cumplimos tres años en el norte, en nuestro país, en la localidad de Hipólito Yrigoyen, llegando a Orán, a mi quinto show. Sí, en Salta. Llegando al quinto show de la noche. ¿Hora? Cinco menos cuarto de la mañana. Neblina, oscuridad. Mucha neblina, obviamente las curvas, porque es una zona montañosa. Yo iba en el auto con el empresario que había armado la gira, mi manager, mi mejor amigo que era el guirista, y la combi que venía atrás con los músicos, el sonido. Y la idea era que yo llegue primero al baile, porque veníamos todos con los horarios, y para que la gente, ¿no? Que estaba esperando. Iba muy rápido. Iba muy rápido, había mucha neblina. Y en una curva siguió de largo, y caímos al vacío. Se detuvo el tiempo, como en las películas, se puso todo en cámara lenta, no podía creer lo que estaba pasando. Y cayó lentamente hasta que impactó y dio muchas, muchas vueltas. Y me empecé a golpear la cara, la cabeza con todo el auto, porque fue así, fue una licuadora. No tenía puesto el cinturón de seguridad. Es algo que yo marco siempre. Y en un momento como que perdí la conciencia, dije, bueno, será que hasta acá llegué. ¿Sentiste que te morías? Sí, sí, porque sentí que no, que ya no... O sea, primero fue el decir, ¿de verdad me está pasando esto a mí? Uno no cree que te podés accidentar. O sea, por eso también uno... ¿Vos creés que nunca te va a pasar? ¿Vos creés que esto le pasó a Pepo? ¿Vos creés que esto le pasó a Pepo? ¿A mí no me va a pasar? Yo creo que sí, a todos nos puede pasar. Todos los que nos accidentamos siendo imprudentes, porque es la realidad, es imprudencia, ¿no? Y nada, me rompí la boca, mis 40 puntos me hicieron, porque me despegué el labio del maxilar, así que importante el uso también del cinturón de seguridad, que siempre digo.